Amigos de Viva la V Internacional, señores, sí, échense un taco de ojo. Lorena Herrera, qué guapa. Ay, muchas gracias. Te decía que te veo todavía más delgada, más con cinturita chiquita. Pues, fíjate que a mí un kilo abajo se me nota como si fueran cuatro. Entonces me dice la gente, ay, bajaste mucho. No, realmente se cuenta que si bajé, bajé un kilo, pero cuando mucho. Pero a mí lo que me baja principalmente es la cintura. Entonces yo bajo de peso y se me hace la cintura más chiquita. ¡Qué envidia! Sí, yo creo que son varias cosas, ¿no? Uno es el ejercicio, es la disciplina del ejercicio que tiene que ir de la mano de la constancia. Porque yo escucho a gente que dice, no, yo llevo 20 años en el gimnasio. Ah, sí, ¿cuántas veces vas? Bueno, voy dos veces a la semana, luego la otra semana no voy, la tercera semana quizás voy una vez. O sea, sí llevan 20 o 30 años yendo al gimnasio, pero van dos veces a la semana. Entonces si no hay constancia, no vas a ver resultados. Tiene que ir disciplina en conjunto de la constancia. Y la comida, ¿no? Llevar una buena alimentación y tener la disciplina de llevar una buena alimentación, pero la constancia en ello. Porque si te cuidas tres días de la semana y los otros cuatro comes porquerías, no vas a ver resultado, ¿no? Así es en todos. Es la disciplina con la constancia, forzosamente. Yo voy al gimnasio todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias!